Hoy estaré haciendo trampas con Barra Mejorar en Minecraft, para así poder transformar mis construcciones basura en una auténtica locura. Y estaré compitiendo con tres amigos. ¿Podré ganarles haciendo trampas? Vamos a ver qué toca en la primera ronda, chicos. A ver, a ver, ¿qué es, qué es, Sara? Dinos qué es. Es un arma. Tenemos que dibujar un arma. ¿Un arma? ¡Wow! ¡Me encanta dibujar armas! Madre mía, si son mis favoritas. Espera, es que, Jacto, estás demasiado loco. No, no estoy loco, solo soy una persona con ciertos problemas mentales. Sí, sí, ya me doy cuenta ya. Y además, ¿por qué siempre estás pensando? Bueno, no sé, eso es cosa de otro vídeo. ¡Vamos a empezar, chicos! Sí, 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 vamos, vamos. Gamers, tenemos que hacer un arma. Y, spoiler, voy a estar haciendo trampas como siempre. Y os preguntaréis, ¿cómo vas a hacer trampas, Turbo? Muy fácil, tengo esto de aquí, el arma mejoradora. Y en teoría, cuando disparo a cualquier parte, se mejora automáticamente. Eh, voy a probar algo. ¿Qué pasará si disparo al suelo? ¡Hola! ¡Fijaros! ¡Se ha mejorado hasta el propio suelo! ¡Es como que ha crecido vegetación! ¡Esto estaría increíble para replantar un bosque! ¡Se me ocurren un montón de cosas que podría hacer con este arma! Pero vamos a tranquilizarnos, que aún estamos en la primera ronda. A ver qué está haciendo la gente. Oh, está haciendo como... no sé qué está haciendo. Ni idea qué está haciendo, Paul, pero vamos a seguir espiando sin que se den cuenta. Eh, eh, ahí está haciendo... creo que eso es un arma. Y no me puede ver, no me puede ver. Y a ver, por último... ¡Wow! ¡Mirad todo lo que está haciendo Zack! Desde luego que Sara es la que menos avanzada va. Pero bueno, no podemos quedarnos atrás. Tenemos que ponernos las pelas. Y a ver qué podemos hacer. Es que la gente está construyendo demasiado rápido. A ver, un arma que hay en Minecraft. Podríamos hacer una espada de diamante, pero no. Porque la espada de nederite es aún más poderosa. Y como es el arma más poderosa, vamos a hacer una espada de nederite. Pero tiene que ser aún más fuerte que eso. ¿Qué podríamos añadirle? Ya sé, si hacemos una espada de nederite, pero que encima sea de fuego. Eso ya sería una completa locura. Seguro que así ganaría a todos. Vamos a ello, vamos a ello. Pues busco por aquí lava. Vamos a combinarlo. ¿Y qué pasará si le disparo con el arma mejoradora? Sinceramente, no sé si vaya a pasar algo. Pero yo confío en que vaya a salir un arma súper chetado. A punto ir. ¡Haz algo, por favor! ¡Wow! ¡Fijaros! ¡Ha salido una súper espada de nederite! ¡Estoy flipando! Mirad, mirad todos los detalles que tiene. Tiene detalles en oro. Tiene glowstone. Tiene de todo. No me digas que también tiene una base secreta por dentro. ¡Parece que sí! ¡Fijaros! ¿Y una cama rosa? ¡No, no, no! ¡Cama rosa no! Voy a poner yo una cama de color tían de mi color. ¡Perfecto! Para mí es el mejor arma que he visto en mi vida. Y a la vez es base secreta. Es que no se puede pedir más. ¿Y ahora qué lo pienso? Ya que tenemos un arma que puede mejorar todo. ¿Por qué no mejoramos las construcciones de mis amigos? Para que salgan construcciones súper chetadas y luego los demás piensen que está haciendo trampas él y no yo. Zack y Paul ya están casi terminados. Así que no vamos a molestarles y a ver qué está haciendo Sara. Oh, parece que está haciendo una pistola, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Pues voy a mejorarle la construcción a Sara. Y voy a acusarle de hacer trampas. Poción de invisibilidad. Una por aquí. ¡Me la tiro! Y ahora soy completamente invisible. Bueno, se me ven un poco las partículas, pero yo creo que no las va a notar. A ver, voy por inocando estos bloques. Ya casi queda poco. Tengo que arreglar solo al lado y centrar más los colores. Pero con esto ya estamos listos. ¡Fijaros, fijaros! Ahí está. Pero antes que nada tenemos que distraerla. Así que para ello voy a agarrar huevos de creeper. Y los coloco por esta zona. A ver, un montón. ¡Coloca creepers! ¡Coloca creepers! No sé si los va a llegar a ver, pero espero que sí. ¿Ah? ¿Qué? ¡Hay creepers en mi construcción! ¡No, no, no! ¡Esas cosas van a explotar! ¡Oh, fijaros! ¡Está distraída! Ahora que está distraída tengo que aprovechar. Me coloco aquí y disparo su arma. A ver, ¿qué pasa? ¡Hola, chaval! ¿Pero qué es esto? Es como una super nave. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué acabo de hacer? Voy a ver qué es esto por fuera. ¿Es una bola gigante? Eh, un momento. ¡Sí, es la estrella de la muerte de Star Wars! ¡Una de mis películas favoritas! ¡Dios, dios, dios, dios! La gente se va a pensar que está haciendo trampas, pero 100%. ¿Qué acaba de pasar? ¡No, mi construcción! ¿Qué es esto? Espera, ¿quién hizo esto? Ahora van a pensar que estoy haciendo trampa. Espera, esperen un segundo. Ahora que lo veo bien, esto me puede facilitar la idea. Me puedo quedar con esto y puedo ganar. Seguro que todos puntúan positivamente mi construcción. Voy a ser la ganadora, yo lo sé. ¡Soy un fracaso! Lo que he hecho ha sido un gran cookie. ¡Hola, hola, hola! Yo me voy de aquí, yo me voy de aquí. Me tengo que ir. Eh, rompo... Eh, oh, pero sé que hay más construcción. No sé ni dónde me estoy metiendo, chaval. ¿Pero qué boliches es esto? Estoy seguro que alguien está haciendo trampas aquí. Policía de batallas de construcción aquí presente. ¡Oh, oh, oh! ¿Qué está haciendo Zack? ¡Ha sacado una pistola! ¡Oh, se me acaba de ir el efecto de invisibilidad! ¡Húyeme aquí, Turbo! ¡Húyeme aquí! Me tiró otra poción. Y al que voy a trolear va a ser a Paul. A ver qué está haciendo. A ver, a ver, bajo por aquí. ¡Ay, ay, 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 ay! ¡He caído de mucha altura! Me meto el invisible por aquí. Rompe, rompe Turbo. Y agarro dinamita, agarro dinamita. ¡Ahí, me chero! ¿Qué está pasando? ¡Hay alguien invisible aquí dentro! ¡Oh, oh, oh! ¡Me ha abierto, me ha abierto! ¡No, no puede ser! ¡Me chero dinamita! ¡Corre, corre, Turbo! ¡Corre, corre, Turbo! ¡A ver, a ver, a ver! ¡Corre, Turbo! ¡Corre, Turbo! ¡Corre por tu vida! ¡Me van a pillar! Si no, ¿qué está haciendo Zack ahí? Está buscando al culpable. ¡Me voy, me voy, me voy! ¿Qué es eso? Seguro que ha sido Zack el que ha sido porque él está a tope de loco. Tengo que ir ahí y vengarme. ¡Ey, Zack! ¿Por qué has destruido mi construcción? ¡Ha sido tú, tramposo! ¡Dios mío! ¡Se están volviendo locas! Aquí la policía de la batalla de construcción. ¡Ella de romperse su construcción! Espérate, no, 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 vuelve aquí, vuelve aquí. ¡Hala, hala! ¡Estamos volviendo completamente locas! ¡Estoy flipando! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Este aparece! ¡Este aparece la Rosario Madaluja ya! ¡Estoy flipando! ¡Hala, hala! ¡Hala, le está rompiendo todo! ¡Le voy a ayudar, me va a ayudar! ¡Yo también destruyo! ¡Yo también destruyo todo! Turbo, colaboramos, colaboramos. ¡Hala, hala, hala! ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¡La construcción a rehacerla! Espérate un momento, esto no acaba aquí. ¡Ah, si he podido construir mi golem una vez, lo podré hacer dos veces! ¡Tak, ¿qué haces? ¡Tak, no! ¡Esta gente se está volviendo demasiado loca! ¡No, no, no! ¡Se le está lanzando batacados! ¡Tak está vuelto completamente loco! ¡Espera, Tak, está súper loco, te voy a tener que mandar a terapia! Dice que lo va a llevar a terapia. Bueno, será mejor que me concentre en mi construcción, la verdad. Eh, voy a centrarme en lo mío y ya está. Yo creo que va a ser mejor idea. ¡Maldito Tak, me las pagarás! Ahora, tranquilamente voy a poner aquí. Casa espada de Turbo. ¡Oh, espera! ¡El tiempo acaba de terminar! ¡Chicos, todos a reunirse en el medio! ¡Y es momento de las votaciones! ¿Qué construcción podríamos ver primero? ¡Eh, la mía no! ¡La mía no! ¡La de Zack! ¡Eh, la de Zack! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Que la mía todavía no está terminada! ¡Eh, vamos a ver primero la de Zack! ¡Que creo que tienes ganas de que veamos tu construcción! ¡Sí, vamos a ver la de Zack! ¡Maré, ¿qué hiciste Zack? ¡Nada! ¡Ah, eh, pero Zack, ¿qué es esto? ¿Por qué hay una bola en tu construcción? Es que esto es una obra creativa donde literalmente creo que intentaba hacer un concepto de chupa-chupa. ¿Cómo? ¿Un concepto de chupa-chups? Bueno, Turbón, esto, perdona, en realidad iba a ser una... Bueno, iba a ser una estrella fugaz. ¡Eh, espera! ¿Eso es una estrella fugaz? ¿Y por qué tiene TNT? ¡Esto es una locura, Zack! Porque, bueno, las estrellas fugazas explotan, ¿verdad? Pero, pero... Ah, bueno, tiene su lógica, pero esto es una caca de mal. No era una estrella fugaz. Teníamos que hacer pistolas y armas. Bueno, ¿esto es un arma? ¡Pues ya le voy a dar un 0! ¡Esto no me gusta nada! Oye, ¿tienes algún problema? Bueno, la verdad que por lo menos se forzó. Es un poco original, le voy a dar un 6 o 5. Sí, por ahí, un 6, Zack. ¿Un 6? Vale, entonces tienes un... ¡Un 8 en total, Zack! No pruebas, pero ni de broma. En fin, vamos a seguir viendo construcciones. ¡Turba, turba, turba! Ven, vamos a ver la mía, la mía, ven. Eh, a ver, vamos a ver la tuya, que creo que ya la he visto un poco, ¿no? Porque atraviesa la construcción de Zack. Bueno, así es, mira. ¡Es enorme! ¡Sí, la verdad que está bastante guay! Espera, ¿tú has hecho esto? ¡Sí, verdad! ¡Así lo has hecho todo yo solita! ¡Sí, es fabuloso que hayas construido todo esto en 10 minutos! ¡Es increíble! ¡Turba, es que tú no conoces mis habilidades! ¡Te dije que estaba estudiando! ¡Eres increíble, de verdad! ¡Eres una diosa de la construcción! ¡Sí, está increíble, está increíble! ¡Nah, no, no, no! ¡Esto es imposible! Literalmente hay como 333 millones de bloques. ¡Nah! No voy a jugar así, paso. Sí, sí que es verdad que parece que no la has construido tú del todo, la verdad. ¡Pero no puede ser así! ¡Me esforcé demasiado! ¡Rayos, no funcionó! Y además, ¿por qué está partido a la mitad y por qué atraviesa la construcción de Zack? ¡Eso, eso! ¡Explica, explica! ¡No, no he hecho trampa, se lo juro! ¡No sé, a mí me da que has comprado los botos de Paul y por qué aquí hay un arma súper raro! ¡Seguro que has hecho trampas! Es imposible que hayas construido esto con tantos millones y trillones de bloques. ¡Eso has hecho trampa! ¡Ey, no he hecho trampa, Sara! ¡Sí, yo creo que también has hecho trampa, Sara! ¡Ey, no me apuntes, no! ¡Es increíble, es tan tonto! ¡Te voy a dar un 3! ¡No, no me puedes dar un 3, por favor! ¡No sé, suba un poco tu calificación! ¡Me esforcé mucho! ¡Sara, esto es increíble! ¡Te voy a dar un 9! ¡Eso! ¡Yo te voy a dar un 4! ¡Es que esto es trampa 100 por 100! ¡Pero cómo no va a ser trampa! ¡Fíjate si esto tiene como 37 trillones de bloques! ¡Es que de verdad! ¡Has hecho trampa 100 por 100! Bueno, momento de ver la de Paul. ¡Eh, seguro que no hay otro participante! ¡Podemos ver otra antes! ¿Eh, como la vía, por ejemplo? ¡Sí, por ejemplo, la tuya! ¡Eh, espera un momento! ¡Es que estoy viendo ya tu construcción, Paul! ¿Pero qué es esto? ¡Esto es lo que parece! ¡Déjame presentártela! ¡A ver, a ver, eh! ¡Paul, preséntame tu construcción! ¿También es arte abstracto o es un esteroide? ¡Te presento el golem de cobre invisible! ¡Pero, pues sí! Ya vi que es invisible, pero la invisibilidad no le funciona del todo. ¿Es invisible parcialmente o qué? ¡Eh, bueno, además, tengo aquí otro golem, Turbo! ¡Espera, esta es tu construcción! ¿Y qué tiene que ver este golem que ni siquiera funciona? ¡Esto es muy cutre! ¡Además, no tiene ningún tipo de arma! ¡Es solo un espantapájaros! ¡Y la tiene, pero es invisible, Turbo! ¡No la estás viendo! ¡Pues claro que no la estoy viendo si es invisible! ¡Por eso tiene un mega rayo super acuático de la fuerza del nivel 200.000, Turbo! ¡Pero es invisible! ¡Paul, cada día estás más loco! ¡Esto no vale como diría el dicho! ¡Si no lo veo, no lo creo! ¡Así que te voy a dar un cero! Además, tiene TNT, es como si alguien te hubiera explotado la construcción. ¡No, pero tú tienes TNT porque es parte de la munición del arma invisible! ¿Entonces se ve la munición y no el arma? ¡Pero qué cosa más rara! ¡En fin, yo te doy un 2! ¡Turbo, Turbo, Turbo! ¡Dime, dime! Yo creo que puede funcionar y ser más arma si lo encendemos, ¿no? ¡Ah, a ver cómo funciona ese arma! ¡Paul, pero tu arma no funciona! ¡Madre mía! ¡Ah, es muy pequeña, Paul! ¡Enhorabuena! ¡Te llevas un 2 de mi parte! ¡Ja! ¡Pero maldita sea! Bueno, Paul, yo voy a ser más considerada contigo. Te vas a tener un severísimo 3. ¡Ja, ja! ¡Has sacado un 7 en total, Paul! Y ahora vamos a ver mi super mega construcción que vais a flipar. ¡Es una super mega espada de nederite con lava! ¡Tiene un montón de fuego, tiene lava, tiene de todo! Además, lo he hecho de nederite porque la nederite es el material más poderoso de todo Minecraft. ¡Madre mía, es una casa impresionante! ¡Mirad, podéis entrar por aquí! ¡Exacto! ¡Es una toda mi casa secreta! ¡Exacto! ¡Es espectacular, ¿no? Aquí tengo mi cama donde puedo dormir y aquí guardo todos mis dulces, mis galletas, mis tartas y mis espadas de nederite! ¡Qué bendición! Sí, creo que te voy a dar un... ¡7 de 10, Turbo! ¡Vamos, hombre! ¡Faltaría más! ¡Y me has robado como 10 stacks de galletas! ¡Me estaban muy buenas, lo siento! Pues yo te voy a dar un 9 y medio. ¡Wow! Porque la tarta está muy rica. ¡Perfecto! ¿Y tú qué me das, Tag? Yo voy a darte un 8, para variar. ¡Ah, Tag! ¡Me tienen manía! ¡No! ¿Qué dices? Yo no tengo manía a nadie. Bueno, pues según las votaciones he ganado yo, porque vosotros habéis conseguido todo en menos de 10 puntos y yo he conseguido 27 puntos y medio. ¡Yo conseguí buenos puntos, Tati! ¡Y lo pensáis bien! ¡Yo fui el primero empezando por abajo! ¡Claro! Pero siempre por debajo de mí. ¡Ja, ja! ¡Es la verdad, Paul! Y ahora pasamos a la siguiente ronda. ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Jefe personalizado! ¡Hay que tener un super jefe! ¡Me encanta lo jefe! ¡Ya sé qué voy a hacer! ¡Sí! Pues yo no lo tengo muy claro. ¡Pues cada uno a sus posiciones! ¡Esto empieza ya! ¿Y qué podemos hacer un jefe personalizado? ¡Algún boss así que dé mucho, mucho miedo! Y a mí me dan mucho miedo los dragones, personalmente. Así que voy a hacer un super dragón y para ello agarro la cabeza del dragón. Y no puede ser un dragón normal, tiene que ser un dragón especial para que dé muchísimo miedo. Pues tiro la cabeza del dragón y, por ejemplo, ¡oh, un dragón de lava! Bueno, no, 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 de lava no, que ya lo hemos hecho antes. ¡Un dragón de hielo! Y eso sí, quita, pollo. No vaya a ser que me salga un dragón polluelo. ¡Apuntamos y ¡pum! ¡Hola! ¿Qué ha pasado? Se me ha lagueado hasta el Minecraft. ¡Durrmío, durrmío! ¿Qué es esto? ¡No, no, 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 no! ¡Es un super dragón! ¡Ostras! ¡Pero sobresalta mucho y se me llama la atención! ¡Pensaba que no se iba a ver a través de la muralla! ¡No, no, 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 no! ¡Se van a dar cuenta de que estoy haciendo trampas! ¡Debo de quitarlo del medio como sea! ¡Rápido, rápido! ¡Agarro el Warleded! Selecciono aquí con Warleded para bajar un poco más la construcción. Aquí voy a poner un poco de la pila azulil y ¡perfecto! ¡Esto empecé a coger forma! ¿Eh? ¿Pero qué es eso? ¡Pero si es un super dragón! ¿Pero... ¿Pero esto? ¡Espera! ¿Esto en qué lado está? ¿Turbo? ¡Oh, no! Parece que Turbo está haciendo trampas y le voy a dar su merecido. No permitiré que otra vez me ganen. Voy a coger dinamita y le voy a explotar todo. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Oh, es Paul! ¿Qué hace Paul en mi construcción? ¡Vas a explotar! ¡Hola, chaval! ¡Hola, para, para, Paul! ¿Qué estás haciendo? ¡Pool! ¡Mi construcción! ¡No, no! ¡Te dejaré nada de la construcción! ¡Nada! ¿Pero cómo que no? ¿Cómo que no? ¡Si es completamente legal! ¡No, no es legal! ¡Por supuesto que no! ¡Si apenas llevamos un minuto, Turbo! ¡Para, espera, espera! Disculpas. ¡Ah, para, 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 para! ¡Eres un tramposo! ¡La deshago, la deshago, la deshago! ¡Para, para! ¡Te destruyo la tuya, eh! ¡Te lo prometo! ¡Te la destruyo! Pero bueno, si yo solo he construido dos piernas, Turbo. ¡Ah, para, 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 para! ¡No! ¡Ya está, ya está, ya está! ¡Eh, la deshago, la deshago! ¡Ah! ¡Vas a destruir mi territorio! ¡Pero párate! ¡Que ya está! ¡Lo he quitado, Paul! ¡Ya no hay nada por lo que temer! ¡Pero que no hagas trampas, Turbo! ¡Te estaré vigilando! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡No, no, no! ¡Ya no voy a hacer trampas! ¡Puedes volver a tu zona! ¡Fuera, fuera! ¡Huye de aquí! ¡Lo que hay que aguantar! ¡Quito todo, quito todo! ¡Y ahora es momento! ¡De hacer trampas de nuevo! ¡Pero cuando tape esto mejor! ¡Ahora sí, preparado! ¡Y no sé qué podría hacer de boss, eh! ¡Déjame pensar! ¡Algún mob! ¡Este, por ejemplo! ¡Oh, espera! ¿Es un calamar? ¡Vale, eh! ¡Un calamar boss! ¡A probar con un calamar! ¡A ver qué sale! ¡Y lo voy a juntar con algo súper random! ¡A lo mejor con un ojo de ender! ¡Eh, tiro esto! ¡Ojo de ender colocado! ¡Pongo también el calamar! ¡Y a ver qué pasa! ¡Apuntamos y... ¡Pum! ¡Oh, oh! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡A, ah! ¡Acaba de salir! ¡Wow! ¡Oh, mirad lo que acabo de spawnear! ¡Hola! ¡Mirad lo que ha salido! ¡Es un super boss! Y parece como una especie de Kraken, ¿verdad? ¡Es un Kraken con portales a Lend! ¡Fijaros qué chulo! ¿Qué es esto? ¡Son bloques increíbles! ¡Me puedo poner hasta encima! ¡No sé qué está pasando! ¡Es roto Minecraft! ¡Hola! ¡Si es un escondite también! ¡Me encanta! ¡Este Kraken es estupendo! Además, es como que está aguantando este barco. ¡Oh, claro! ¡Este es el típico barco de las ciudades de Lend! ¡A ver qué tiene! ¡Hola, hola, hola! ¡Tiene las elitras y todo! ¡No es flipante! ¡Seguro que ganó en esta ronda! ¡Oh, y el tiempo acaba de terminar! ¡Vamos a reunirnos en el medio! ¡Hola! ¿Dónde...? ¡Ah, mira! ¡Por ahí aparecéis! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Ven, ven, ven? ¡Sí, sí, sí! ¡Me ha salido la construcción perfecta! ¿Por cuál empezamos? Entre tú y entre yo. No habrás hecho lo que yo creo que has hecho, ¿no? Tranquilo. He hecho mi construcción desde cero con mi esfuerzo y sudor. Vale, pues ya lo veremos. ¿Por cuál empezamos, Turbo? Eh, ¿quieres empezar por la tuya? Eh, vale, vamos a empezar por la mía. A ver, ¿qué es esto? A ver, vamos a empezar por la tuya. Espérate, ¿qué es esto? A ver, esta es la bestia de Zack de minerales. ¿Cómo que la bestia de Zack de minerales? ¡Ah, Zack! Porque hay que construir un jefe personalizado y pensé que mejor monstruo que la cara de Zack. A ver, ponte al lado, Zack, ponte al lado. Zack, ponte aquí, ponte aquí. Está bien. A verte, a verte. Igualito. Sí, 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 eres igualito, ¿eh? Espera un momento, ¿te falta el pulgar ese pensando a ver algo así? Mira, no, ahora sí que es igual. Te he mejorado la construcción. Después de una nariz, no. Quítala. ¿Para qué? No es una nariz, que es tu mano de pensando. ¿Qué mano va a ser esta? Madre mía. Soy malas personas, ¿eh? Así que, ¿qué os parece mi construcción megapoderosa con la cara de Zack? Le daría un 8, pero como te he hecho yo el pulgar, le voy a dar un 7. ¡Vamos! ¿Un 7? Nah. Comparado con el 0 que me habéis dado antes, esto está mucho mejor. Yo tengo una opinión un poco más clara de esta construcción. ¿Y cuál va a ser? ¿Qué te parece, Zack? He recreado tu obra de arte. No me gusta. Un 2 le voy a dar. ¡Wow! Un 2, por burlarte de mí. Yo no me he burlado de mí. Estima que te escojo como oliento. He tenido que espectarte para saber cómo era tu cara, Zack. Y me ha quedado clavada. La verdad que está muy bonito. Y vi que tu musa fue Zack, así que yo le doy un 5. 5, sí. Mejor que un 3, ¿no? Y ahora vamos a ver mi construcción, chicos. ¡Miren! ¡Wow! ¡Es increíble! ¡Qué lindo! ¡Muy linda! Es una abeja reina con una espada. Una abeja cheta, me encanta. ¡Te cayó esta espada! Sí, es verdad. ¿Cómo sujeta a la abeja la espada? Si no tiene manos, solo tiene patitas que miden un bloque. Tiene patitas. Es que son patitas fuertes. Sí, tiene pero poderosa. ¡Ah, vale! Lo entiendo. Además, me encanta la corona. Le voy a dar un 8. ¡Eso! ¡Me sirve! ¡Me gusta! Bueno, yo te voy a dar un 8 porque es mi color favorito, así que sí. ¡Eso! ¡Voy ganando! ¡Lleva el 23 puntos y medio en total, Sara! ¡Está fenomenal! ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? ¡La mía, la mía, la mía, la mía, falta la mía. ¡Vamos a ver la tuya! ¡Me encanta! ¡Es preciosa! ¡Atatachán! ¡Pero bueno, Zack! ¡Pero qué feo! ¿Es un perro de slime? ¡No, es una babosa asesina! ¡Ah, pero ahora aún no me gustan las babosas y menos los asesinos! ¡Pero, Turbo, ¿no te parece que este es un mega moco? ¡Sí, es un moco gigante! ¡Esto es lo que me sale por la nariz cuando me resfrio! Yo creo que le voy a dar un 5 porque igual tiene buena estructura. ¡Sí, yo, Zack, te voy a dar un 4 porque me parece un mega moco! ¡Uh, uh, uh! ¡Un 12 en total! Y Sara va por ahora liderando con un 23 y medio. ¡Dios! ¡Sí, por el trabajo! ¡Y ahora es momento de ver mi superconstrucción, Meli! ¡Por aquí! ¡Pero qué! ¡¿Qué has hecho?! ¡Fijaros! ¡Es un Kraken de Lens! ¡Os gusta! ¡Madre mía! ¿Pero qué es esto? ¡Uy, me mareo al verlo! ¡Sí, es que está construido con unos bloques increíbles! ¡Sacados de lo más profundo de Lens! ¡Madre mía! ¡Pero qué cosa de construcción es esta! ¡Sí, sí, está súper chulo, ¿verdad? ¡Sí, es increíble! Aunque me pregunto cómo has conseguido esos bloques de Lens. ¡Ah, mucho esfuerzo! ¡Sospechoso! Me gusta mucho, Turbo, solo que me parece un poco sospechoso. Así que te daré un 7,5. A mí la verdad que me ha gustado bastante, además está agarrando un barco. ¡Qué original, Turbo! Yo te voy a dar un 10. ¡Oh, oh! ¡Vamos! ¡Llevo un 17,5! Pues a mí me parece un poco sospechoso, Turbo, así que creo que has hecho trampas. Te doy un 5. ¡17,5 más 5 es 22,5! ¡No! ¡He sacado un punto menos que Sara! ¡Significa que no he ganado en esta ronda! ¡Gané esta ronda, sí! ¡Ah, pero cómo puede ser que Sara me haya ganado sin hacer trampas y yo haciendo trampas haya perdido! ¡Sí, he ganado! ¡Lo logré! ¡Oh, sí, yo he perdido! Y bueno, ahora vamos a ver qué toca con diluación. ¡Vamos! ¡Dale, dale, dale! ¡Oh, oh, oh! A ver qué es, a ver qué es. A ver, a ver. ¡Es una casa! ¡Una casa! ¡Me encanta construir casas! ¡Se va a hacer muy fácil! ¡Va a quedar muy bonito! ¡Vamos! ¡Sí, seguro que sí! ¡Vamos todos a construir! ¡Sure! ¡Sí! Reuniros arriba. Rápido, rápido, rápido. Ok, ya voy. ¡Reunión! ¡Ya voy, ya voy! Voy, voy, voy subiendo. ¿Qué pasa? Rápido, rápido. No hay tiempo para excusas. Vamos, rápido, rápido. Ya estoy llegando, ya estoy llegando. ¿Qué pasó, Zack? ¿Qué pasa? ¿Vol? Tengo la sospecha de que Turbo está haciendo trampas. ¿Tampa? ¿Otra vez? Sí, sí, sí. Tenemos que ir a ver, a ver qué está haciendo. ¡Es verdad, Zack! Además, yo le vi colocar un dragón de la nada entero. ¿En serio? ¿Cómo? Sí, está haciendo trampas 100%. ¿Recuerda mi primera construcción, Zack? Sí, me acuerdo. La verdad que ya no lo construí. Pero apareció de la nada. No sabía. Tal vez fue Turbo. Espera, vamos a ver qué está haciendo Turbo. Tienes toda la razón. Ok, pero silencio, silencio, silencio. Ah, chicos, tenemos que hacer una super casa. Pero bueno, no hace falta que la hagamos super, ya que con el arma mejoradora luego lo mejoraremos. Voy a empezar colocando pilares de cuarto. Tampoco lo voy a hacer demasiado grande porque no me hace falta. Igualmente, luego lo mejoro y ya está. A ver, de estas dimensiones. Sí, así está bien. Continúo un poco y esto va a ser las vallas del patio de mi casa. Le coloco los cristales. Cristal, cristal, cristal. Y mirad, os está gustando. Ok, chicos, voy a agarrar ahora un material azul porque a mí me encanta el color azul, como yo. Le coloco el tejado para ir terminando. Tejado, terminado. Y ahora voy a hacer un super árbol. ¿Por qué? Porque me encantan los árboles. Y sobre todo me encantan los árboles rosas estos típicos de las películas. Mirad, un árbol super chulo. ¡Wow! Apuntamos con el arma mejoradora y ¡pum! ¡Hala, chaval! ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¡Uh, uh! La casa es enorme. Fijaros, me encanta. Fijaros, una palanca. Esto no sé ni qué hace. ¿Qué hace esto? Y ahora colocamos un cartel que ponga... ¡Bienvenido a la Moyo Dojo Casa House! ¡Perfecto! Le pongo un tinte espectacular. ¡Me encanta cómo queda! Y voy a ver qué están haciéndolos. Eh, espera un momento. Eso se parece a mi construcción. ¡Ah! ¡Es mi construcción! ¡Maldito Zack! Ha copiado mi casa y la ha pegado. Bueno, no pasa nada. Le invitarán por tramposo. Porque está haciendo trampas copiando mi construcción. A ver qué han hecho los... Oh, espera un momento. ¡Paul también ha copiado mi construcción! ¡Oh! ¡Y Sara también! ¡Están haciendo todos trampas copiando mi construcción! ¿Por qué? ¡No puede ser! ¡Son todos unos mal... ¡Oh! ¿Qué hacéis aquí? ¡Hola, chaval! ¡Hola, chaval! ¡Habéis hecho trampa! ¡Habéis copiado todos mi construcción! ¡Ja, ja, ja! ¿Y por qué será? ¡Copia medicina! Exacto, ¿qué has hecho trampa? ¡Estamos haciendo trampa! Y además, ¿qué es ese arma que llevas ahí? Eh, espera, ¿este? ¡Ajá, este! ¡Yo te estoy con eso! ¡Ah, no, nada, nada! ¡No os lo puedo decir! ¡No os lo puedo decir! ¡Por el survival! ¡Vamos a matarlo! ¡No, no, no, no! ¡Por la del plan! ¡Ah, estoy en survival! ¡Alejalo! 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 ¡No me disparo! ¡Toma! ¡Pum! ¡Oh, qué ha pasado! ¡Todo por dispararos! ¡No debería de haber disparado! ¡Ah, corre, Turbo, corre! ¡No se va a escapar! ¡Ah, me he caído, me he caído! ¡No, no, no, no! ¡Ah, muerto de caída! ¡Cómo es posible! ¡Pues eso no es todo, Zack y Sara! ¡Vamos a banearle del servidor! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No me baneéis! ¡Ah! ¡Expulsado por un administrador! ¡Cómo es posible! ¡Suscríbete si te ha gustado el vídeo! ¡Y aquí tienes otros que puede que te interesen! ¡Chao!